¡Dominio! ¡Mira dónde dispara! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Han lanzado una Samtex! ¡Lanzo Samtex! ¡El enemigo está tomando Alpha! ¡Lanzo a Bravo! ¡Cambio de cargador! ¡Estamos tomando Charlie! ¡Cambio cargador! ¡Cambio de cargador! ¡Lanzo Samtex! ¡Lanzo a Metro Gaura! ¡Crémado! ¡Toda voz está sobre la zona! ¡Cambio de cargador! ¡Asegurando objetivo Charlie! ¡Lanzo Samtex! ¡Lanzo Samtex! ¡SPANAS! ¡Iútil! ¡Ya! Oh, fuck, mierda Oh, fuck, mierda Oh, fuck, mierda Oh, fuck, mierda Justo Oli Pues ahora te llamo Ay, se me ha dado en la pierna Ah Yeah